Un día como hoy, 28 de septiembre pero de 1810, las fuerzas insurgentes toman la Alhóndiga de Granaditas, gracias a la ayuda de Juan José Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila, quien decidió unirse a las filas insurgentes, donde conoció a Miguel Hidalgo, con quien participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, edificación en la que se almacenaban granos para el tiempo de escasez, ya que desde su construcción se diseñó y funcionó como granero, no como fortaleza. Murió el 25 o 26 de julio de 1863, se dice que a causa del polvo y gases de la mina a la que volvió a trabajar años después. En 1994, un día como hoy, es asesinado en la Ciudad de México el presidente del PRI, José Francisco Ruiz Maciú. Fue un abogado y político mexicano, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y padre de la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú. Su asesinato es considerado como uno de los mayores escándalos en la historia reciente de México, ya que se involucró como autor intelectual del homicidio a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues en el año de 1994 circularon numerosos murmullos de enfrentamientos entre los hermanos. Su hermano Mario Ruiz Maciú, quien se desempeñaba en ese momento como subprocurador general de la República, quedó a cargo de las investigaciones del asesinato. En la declaración del presunto asesino material, Aguilar Treviño reveló los nombres de los principales autores intelectuales de dicho homicidio y asegura haber recibido un pago de 50 mil pesos, 5 mil dólares de aquellos tiempos, para realizar el atentado.